Y nuevamente, el impresionante, Speedy Aka Esto si es abonchurrido un día Terminando en este mundo, ando yo Y sin rumbo, sin motivo y sin razón Y sin nadie como tú para amar Terminando este amor que me va a ahogar Amor mío, ¿cómo hacer? Olvidarte Si parece que no se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero este amor aún sigue aquí Y una más, del famoso Inglacio Y la dinastía Gutiérrez En San Gregorio Sacafeshpa Échale, 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 échale sabor Y unidos con un día Terminando en este mundo, ando yo Y sin rumbo, sin motivo y sin razón Sin nadie como tú para amar Terminando este amor que me va a ahogar Amor mío, ¿cómo hacer? Amor mío, ¿cómo hacer? No olvidarte En San Gregorio Spanish Amor mío, ¿cómo hacer? Amor mío, facultad Amor mío, facultad Amor mío, facultad Amor mío, facultad